director del Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral. Se ha suspendido, se ha suspendido la sesión plenaria para dar paso en este momento a las comisiones generales. La comisión general es un espacio en el pleno de la Asamblea Nacional en donde representantes, ya sea de instituciones públicas, como de organismos ciudadanos, de colectivos ciudadanos, presenten sus observaciones y también plantean algunas propuestas que alimenten el debate del proyecto de ley. En este caso será del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Se ha anunciado ya la participación de Mario Pazmiño en representación del Observatorio Ciudadano. No alcancé a tomar todo el nombre. Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral, se ha indicado. Justamente Mario Pazmiño ya hace su ingreso al Salón del Pleno Nelo Martínez para poder exponer sus argumentos y aportes alrededor de esta iniciativa del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza como parte de esta comisión general. Paso previo a lo que será ya el segundo y definitivo debate aquí en el pleno de la legislatura. Escucharemos a Mario Pazmiño, director del Observatorio Ciudadano de Seguridad Integral. Listo, ya es el podio principal para poder hacer esta intervención. ¿Ya podemos? ¿Ya puedo iniciar? Con su autorización, señor presidente, tiene la palabra el coronel Mario Pazmiño. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras, señores asambleístas, antes de analizar rápidamente por el tiempo la importancia que tiene la ley de uso progresivo de la fuerza, permítanme señores hacer un diagnóstico situacional rápido para saber a lo que nos enfrentamos como Estado ecuatoriano y a lo que se enfrentan las diferentes instituciones que tienen a cargo la seguridad del Estado ecuatoriano. Nuestro país se ha convertido en un santuario del crimen organizado. Tres décadas, señores, han pasado y nuestro país ha comenzado permanentemente a cambiar de estatus, de un país de tránsito a un país de acopio y posteriormente en la actualidad a un país de procesamiento. Esto ha traído la atención de diferentes carteles y organizaciones del crimen organizado transnacional. ¿Y por qué han puesto la mirada en este pequeño país latinoamericano? Básicamente porque por nuestra frontera, señores, y por el vector comprendido entre el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. ¿Cuánto ingresa territorio ecuatoriano? 37.5%, señores. Y esa droga no es que se queda en nuestro territorio, sale inmediatamente. ¿Por dónde? Por las diferentes plataformas internacionales internacionales de distribución. Por eso somos catalogados nosotros a nivel del contexto internacional como una de las más importantes plataformas de distribución de narcóticos de la cuenca del Pacífico. Estadística, señores, 52% de la droga de esas 700 toneladas que ingresan, salen por la provincia de Guayas, 35% por la provincia de Manaví, 10% por la provincia del Oro, 3% por la provincia de Esmeraldas. Pero estos carteles internacionales, estas mafias que están enquistadas en nuestra sociedad, necesitan trabajar en conjunto con organizaciones delictivas locales. Y es por eso que han procedido desde mucho tiempo atrás a reclutar, a estructuras delictivas llamadas megabandas que durante todo este proceso y este tiempo, señores, han comenzado a mutar hacia lo que se conoce como carteles de primera generación o básicamente microcarteles. Pero esos microcarteles, señores, que ya están instalados en territorio ecuatoriano, necesitan un espacio territorial donde asentarse. Y ese espacio territorial se llama santuarios, que se lo defiende a sangre y fuego, donde la fuerza pública no puede ingresar, señores. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Qué ha hecho el Estado ecuatoriano? Un sinnúmero de medidas que no ha tenido el resultado y la acogida necesaria para reducir los niveles de inseguridad que tiene este país. ¿Qué ha hecho el crimen organizado? Ha continuado la escalada de penetración permanente en el estamento gubernamental, en el estamento de seguridad y control y en el estamento de los operadores de justicia. El Estado ecuatoriano y las autoridades están desconectados con la realidad que vive nuestro país, con la realidad que vive cada uno de los ciudadanos de esta patria. El país ha entrado en una nueva vorágine de violencia. Estamos al momento pisando lo que se llama terrorismo urbano. Solo por citar en este año cuatro coches bomba, tres últimos en estado de excepción. En este estado de excepción y con toque de queda, seis miembros de la fuerza pública, me refiero a la Policía Nacional, que han sido asesinados, tres miembros de las Fuerzas Armadas y un sinnúmero de ciudadanos que día a día siguen sacrificándose por esta ola delictiva. ¿Por qué es importante, señores, luego de este enfoque rápido por el tiempo, por qué es importante y vital esta ley de uso progresivo de la fuerza? Porque necesitamos darle las herramientas jurídicas a las diferentes instituciones que defienden las libertades y derechos de los ecuatorianos, como reza la norma constitucional en el artículo 158 y que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que defender esos derechos y libertades del pueblo ecuatoriano. Y para hacerlo, señores, necesitamos que esas instituciones tengan ese respaldo jurídico. Pero no sólo estamos hablando, distinguidos amigos, en este cuerpo legal que ustedes van a analizar, hay algunos aspectos que yo considero, como presidente del Observatorio de la Seguridad Integral del Estado, que tienen que ser revisados y tienen que ser analizados por esta asamblea. El primero de ellos, distinguidos amigos, hay un sinnúmero de instituciones que se están quedando al margen de este uso progresivo de la fuerza. Y dentro de esas, una muy importante que viene cumpliendo un trabajo tesonero, callado, silencioso, me refiero yo al cuerpo de vigilantes aduaneros. Esta institución que está legalmente estructurada en su funcionamiento, en su organización y que está regida por el COESCOP. ¿Y qué dice el COESCOP? Dice que esta institución profesional, que esta institución civil, es una institución armada. Y al decir armada, señores, estamos diciendo que tiene la capacidad de emplear esas armas, pero no está considerado dentro de esta nueva ley que estamos revisando. El artículo 259 asigna cerca de 20 tareas a este cuerpo de vigilancia aduanero. Específicamente, señores, con relación a capturas, detenciones, ¿de qué? De narcóticos explosivos, munición, de personas que están infringiendo la ley en actividades ilegales de contrabando. Hacia allá, señores, necesitamos que este cuerpo legal también incorpore a la comisión de tránsito, a este cuerpo de vigilancia aduanero, exactamente igual como lo está haciendo al momento con los guías penitenciarios. Se necesita, señores, dar las herramientas a estas instituciones para que puedan defender y cumplir su misión, que está amparada en las leyes que la Asamblea Nacional mismo ha aprobado desde mucho tiempo atrás. Por eso, señores, no quiero alargarme, pero quiero dejar en claro la posición de la sociedad ecuatoriana. El país requiere que los organismos de seguridad integral del Estado tengan la garantía legal para que nos puedan defender del crimen organizado que está asolando el país. Este es el momento distinguido de asambleístas de dejar de lado las banderas políticas, las ideologías y los intereses personalistas. Hay que comenzar a pensar en lo que se llama país. El país, al no aprobar esta ley el día de hoy, que ustedes van a analizarla, estaremos dando, señores, una oportunidad más al crimen organizado transnacional para que se siga enquistando en nuestra sociedad. Esta es una ley tan importante que necesitan las instituciones de seguridad del Estado y hay que incorporar a las que están faltando, porque de no hacerlo, señores, nos constituiríamos en cómplices directos o indirectos de lo que está pasando en nuestro país en el incremento de la inseguridad y violencia que está afectando a cada uno de los ciudadanos. La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad histórica hoy día de demostrar que primero está el pueblo antes que los intereses de partidos, los intereses ideológicos y los intereses personales. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, distinguidos señores asambleístas. Gracias.